Sotelo, conocido, colega, que asumió como director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. Entre otros cambios, procuró unificar los distintos formatos y contenidos para potenciar también el portal web. Para hablar de este rol y de los nuevos cambios que está impulsando, recibimos al colega Gerardo Sotelo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y es comprensible el furcio, además. Que venía con la mente en delgado, que venía en un chat que estaba desde el primer bloque del programa. ¿Cuáles son los cambios centrales que estás... Siempre tanto usted a todo el mundo, pero en este caso trabajamos juntos en tantos medios desde hace tantos años que en el semanario de aquí, en los años 80. En alguna tribuna también hemos compartido. Hemos compartido, compartido en alguna tribuna. ¿Cuáles son los cambios centrales que estás impulsando? Los cambios tienen que ver con un escenario con el que nos encontramos, básicamente en cuatro áreas problemáticas. Una que tiene que ver con la organización, a lo que tú hacías referencia. Otra tiene que ver con la reputación de los medios públicos. Otra con la territorialidad, fuertemente concentrados en Montevideo. Y otra con las audiencias. Finalmente todo esto tiene que funcionar de manera integrada. Pero en lo relacionado con la organización, si bien la organización se la dio la ley de medios, que es del 2014, ya en esa consideración legal entendemos que venía con rezado con respecto a la realidad de los medios. Los medios públicos son, visto tanto desde la perspectiva institucional como de la realidad, una corporación de medios audiovisuales. Esto supone que tenés que ofrecer contenidos de radio, contenidos de televisión y también contenidos en plataformas digitales, porque allí es donde la gente está migrando de manera masiva. Esto no existía, al menos de la forma como la producción y el consumo audiovisual actual lo requerían. Esa fue una innovación que se postergó, como todas las cosas, con la pandemia, que para nosotros fue terrible. El año pasado, hasta el mes de agosto, estuvimos con programación de emergencia en el canal y en las radios con restricciones de movilidad muy severas. Con respecto a la reputación, trabajamos muy fuertemente en dos áreas que seguramente todos los que están en el piso compartirán. Los medios públicos y particularmente Canal 5 eran considerados como el pariente pobre, se veía mal, así lo veía la gente, no digo que eso fuera así. Eran aburridos y además existía siempre la sospecha que se utilizaban en beneficio del gobierno de turno. Esto es muy significativo. Probablemente sea el corazón del problema. Y todo esto redundaba en problemas de audiencia. Digo problemas porque nosotros planteamos desde el comienzo que era necesario tomar en consideración las mediciones de audiencia, porque de allí surgía información sobre las preferencias del público, qué miran, a qué hora, a qué tipo de público, etc. Y porque además teníamos que incorporar en la evaluación de nuestra gestión, finalmente, que los productos audiovisuales que la sociedad financia lleguen a una cantidad razonable de personas. No es aceptable la autoevaluación, la evaluación de los pares o de los familiares o de los colegas, sobre la calidad de nuestro trabajo como elemento primordial. Tenés que reflejar en la preferencia del público que lo que estás haciendo es útil para una cantidad razonable de personas. Este es un poco el panorama con el que nos encontramos problemas que entendemos que existían, que en alguna medida existen y que pretendimos ir mejorando. Abriste ahí varios frentes, pero arranco por el último. ¿Eso cómo ha marchado? ¿El cuál? El de audiencias. Bueno, en el caso de las audiencias, tenemos nuestras tres grandes plataformas, que es el canal, las radios y lo digital. En el caso de las radios, hemos tenido, sobre todo en la radio que más cambió, que es la radio que más podía cambiar la audiencia, que es Radio Uruguay, porque tiene una propuesta generalista, periodística, de variedades, muy vinculada, obviamente, a las características de un medio público, pero que perfectamente podía recibir más audiencia de la que tenía. El radio Uruguay estaba entre las 3 AM menos escuchadas de Montevideo, en 24, y ahora está en un nivel considerablemente mayor, con algunos programas entre los 10 o 5 más escuchados de su horario. Esto es un resultado aceptable, aunque podría ser todavía mejor. En el caso del canal, por distintas razones, si bien hemos logrado mejorarlo en valoraciones subjetivas, el canal se ve mejor, los programas son más interesantes, hay profesionales, cualquier persona puede mirar el canal, independientemente de cuáles sean sus opiniones políticas, religiosas o filosóficas, que no va a encontrar algo que lo moleste. En todo caso, se va a encontrar con su perspectiva del mundo cuando se toquen temas ahora o dentro de un rato o mañana, pero allí el escenario es mucho más competitivo. Si bien hemos mejorado en términos generales, estamos lejos de lo que podría ser una aspiración razonable para un canal público, que siempre tenés restricciones con respecto a la oferta que hace que te van a rezagar, con respecto a los canales comerciales, que obviamente tienen otros cometidos y otro presupuesto. ¿Qué fue lo que cambió en Radio Uruguay? Porque era una radio que tenía una alta inversión, mucha gente trabaja, no sé cómo ha cambiado en la planilla de trabajo, había mucha gente que trabajaba y tenía ese magro resultado en audiencia. ¿Cuál es el diagnóstico de qué pasaba, qué se hizo, cuáles son los programas que hoy están? Mirá, en el caso específico, tenemos otras radios, pero en el caso específico de Radio Uruguay, lo que cambió fue que se hizo una programación periodística, generalista, con magazines periodísticos, informativos, con música, con transmisiones de fútbol. Pero eso lo tenía. Sí, lo tenía. Ahora lo tiene, desde nuestro punto de vista, organizado de una manera más profesional, en el sentido de que la grilla se corresponde con, o busca corresponderse con lo que son las preferencias de público y con criterios técnicos o profesionales que hacen al resultado. Vos tenés que tener a determinada hora informativos, porque es lo que la gente escucha, o programas que analicen la realidad, o programas que vayan calentando el micrófono desde más temprano. Y todo eso, finalmente, funciona mejor que una programación que puede tener buenos comunicadores, buenos periodistas, pero que está, como estaba, organizada de una manera un poco arbitraria. Todo eso, más la impronta que le hemos dado a todos nuestros medios, que hace que hoy no haya nadie en el país, ningún actor social relevante, ninguna figura pública, ninguna organización política, institucional, empresarial, sindical, que nos reproche que estamos utilizando los medios a favor del gobierno o de quien sea. Todo eso, más algunas decisiones de programación, artística, ha coayudado a que tengamos un mejor resultado. Contamos, tanto en las radios como en general, en todo el grupo de medios públicos, con un equipo de profesionales extraordinarios. Algunos que venían de antes, otros que se incorporaron después, pero que tienen, concibiéndolo como una corporación de medios públicos, un potencial increíble. Esto es lo que a uno le, de algún modo, por un lado te mortifica, porque esto no es que lo inventamos nosotros, alguna de este elenco ya venía de antes, lo hemos potenciado bastante, pero además porque tenés que operar cambios en lo organizacional, algunos de los cuales ya están en curso, para que todo esto brille más y para que vos puedas cumplir con la misión que te establece la ley de una manera más eficiente. Hubo muchos cuestionamientos cuando asumiste en tu cargo por la cantidad de despidos, ¿no?, que hubo al principio, unos 50 trabajadores. ¿Era necesario...? A ver, sí, entiendo lo que... Técnicamente, para nosotros no son despidos, porque es un tipo de vínculo laboral, reiterado en el tiempo, propio del personal artístico de un medio de comunicación. Tú podés contratar personal técnico durante largos periodos, porque la manera de hacer televisión, de pararse como un profesional en una cámara o en el sonido o en la edición, no tiene por qué variar entre una administración y otra, según cambia la programación. En el caso de este tipo de contratos artísticos, no son funcionarios públicos, cesan a los dos años. Se puede hacer un nuevo contrato o no hacerlo. Lo que encontramos es que teníamos una organización de medios públicos con unos, más o menos, 200 funcionarios y 200 contratados para tareas artísticas, llamémosle, de los cuales más de 150 estaban haciendo radio, unos 40 en televisión, y había aproximadamente 7, 8 personas haciendo contenidos digitales de manera muy dispersa. Esto es totalmente inaceptable en una estructura de medios contemporáneos. Por lo tanto, tuvimos que tomar una medida que, por cierto, no fue agradable, que para mitigar algunos impactos, trabajamos con el sindicato de la radio, tratando de contemplar algunas situaciones particulares. Y son contratos que no se perdieron, porque algunas de estas personas concursaron y hoy están trabajando en el canal o en las plataformas digitales, otras lamentablemente no. Y eso nos permitió tener hoy una asignación de recursos humanos más acorde a los tiempos que corren. Es decir, más de una veintena de personas en contenidos digitales. Además, hemos fortalecido sensiblemente los servicios informativos del canal y, bueno, la radio, como estábamos viendo, sobre todo Radio Uruguay, que era la que demandaba más recursos humanos, está en una consideración mucho mejor por parte de la audiencia. Esta es la explicación. Y además no son puestos de trabajo que se perdieron, sino que están en otros lugares, en algunos casos con las mismas personas. ¿La cantidad de gente total que trabaja es la misma? Sí, es más o menos la misma, sí, claro. ¿Pero en la radio esta o en todo el sistema? No, en todo el sistema. En la radio hay menos gente, hay mejores resultados con menos gente, pero los contratos, y eso se ve por el número, por la inversión en recursos económicos que se destina, que es nos gastamos todo el dinero que nos dan para recursos humanos, porque este tipo de producción y de empresas son altamente demandantes de recursos humanos, que son los que hacen los contenidos. ¿Y dónde aumentó en el canal? El 75%, disculpame, el 75% de nuestros recursos están destinados a la contratación de profesionales, de personas. ¿Y el aumento se dio en el canal, en el portal? Se dio en el portal y también en el canal. Teníamos una estructura que competía entre sí. Competía el departamento de prensa de radio con el departamento de prensa del canal, cubrían el mismo hecho con dos vehículos, dos choferes, un camarógrafo en un caso, y un periodista y un asistente, y en el otro caso el chofer y un periodista, y después se iban cada uno para su lado, uno con un registro audiovisual y otro con un registro de audio. Nos parecía que esto era realmente dilapidar los recursos y ahora tenemos concentrados en el espacio donde estaba el informativo del canal, donde está también nuestro contenido digital, que es por donde hoy salen las noticias. Luego se hace un informativo que sale al mediodía, otro que sale al 7 de la tarde, pero básicamente el hecho que se cubre es el mismo y se busca hacer, digamos, contenidos que se compartan entre todos los medios. Vos señalabas al inicio que uno de los temas en los que entendías que tenías que trabajar era esa sospecha sobre los medios públicos a propósito de que obedecían a intereses o funcionaban en función del gobierno de turno. Es una discusión que está planteada en estos días, pero es una discusión que es histórica en realidad en relación a los medios públicos y que si uno mira antes, sin entrar en los detalles concretos, porque además no me correspondería valorar ni este trabajo ni los anteriores, formalmente la sospecha sigue sobre la mesa porque la película se cuenta igual. Cambia un gobierno, cambia quien dirige los medios públicos, cambia parte de la programación, la impronta del canal, los trabajadores que están allí. Entonces, o sea, esa película, hasta que no haya cambios institucionales que blinden a los medios públicos justamente de los cambios de turno, de gobierno, esa película se sigue contando de la misma manera y esa sospecha va a seguir sobre la mesa, ¿no? Sí, pero... Sí, pero... En lo sustancial tenés razón. Sería muy bueno que finalmente los medios públicos tuvieran una institucionalidad que está prevista en la ley vigente y que está prevista en la ley a estudio del Parlamento. Esto es que salgan del Poder Ejecutivo, que sus directores sean designados con mayorías especiales por el Senado, que de alguna manera reporten, rindan cuentas a la sociedad en su conjunto, pero en particular a una institución donde está representada toda la sociedad como es el Senado. Pero aunque eso no ocurra, nosotros hemos tomado políticas activas para evitar cualquier sospecha. Y el resultado es que de la película podés hablar tanto de cómo se hizo cuanto de lo que dice la gente. Repito, no hay un solo actor político, social, ni relevante, ni menos relevante, que nos reproche que estemos utilizando los medios públicos, que tal o cual programa o tal o cual medio opera a favor de alguien, ni del partido de gobierno, ni de nadie. Y eso no es fruto del azar. Es decir, desde el principio tomamos la decisión de actuar con imparcialidad, de cubrir las noticias de forma balanceada, porque de verdad creemos en la pluralidad y en la diversidad. Es decir, tenemos equipos de trabajo que se rigen por normas profesionales. Eso permite que personas que voten eventualmente cosas distintas o que tienen distintas perspectivas sobre los temas de la agenda noticiosa, que siempre es controversial, puedan trabajar juntos. Y cualquiera que mire el informativo o que escucha, sobre todo nuestra radio periodística, podrá gustarle o no el programa, o la conductora, o el comentarista. Lo que nadie dice es, este medio está sesgado a favor de alguien, o este programa sistemáticamente tiene un sesgo y eso es parte, además de mejorar en las cuestiones técnicas, de los avances que hemos logrado en materia de reputación. Porque ese es en definitiva el problema de fondo con los medios públicos en todo el mundo. Cuando hablamos de medios públicos, estamos hablando de democracia. Y en el Uruguay se ha dado durante décadas, felizmente se ha revertido, que los medios públicos eran el no tema, es decir, no eran temas, no aparecían en los programas de gobierno, no aparecían en las campañas electorales, no aparecían en los ámbitos académicos, no eran temas. Luego, esa opacidad invita a que el que esté al frente lo utilice para sus asuntos particulares, ya sea para enriquecimiento personal o para llevar agua para su molino. Y en los países de democracia plena, Uruguay está en la elite mundial en materia de democracia, hay 20 países de democracia plena, Uruguay está en el lugar 14. En el resto de los países, los medios públicos son un tema, es decir, el sistema político y la sociedad se preocupa de lo que pasa en los medios públicos, de que no tengan un sesgo a favor de este o aquel y de cuáles son los resultados. En el Uruguay ese déficit es un déficit de la democracia, por lo tanto, como tú bien decías, tenemos que avanzar en un ámbito institucional más fácilmente auditable y más alejado del poder, pero mientras eso no ocurra, esta administración ha tomado medidas concretas para mejorar la imparcialidad y la transparencia. Justamente en ese sentido, los trabajadores recibieron una guía de buenas prácticas periodísticas en las que se hace mucho énfasis en la imparcialidad. Somos imparciales, nuestros compromisos con la imparcialidad y hay un punto en el que en otros países es muy común, acá no tanto. Disculpame, ¿tenés el borrador de la guía que repartimos ayer? Sí. Maravilla, eso es fantástico. Bueno. Periodismo. Periodismo. No, dale, dale. Bueno, uno de los temas es el uso de las redes sociales por parte de los periodistas, en donde se plantea, por ejemplo, que las referencias en las cuentas particulares de los periodistas de expresiones sobre temas controversiales, políticos, sociales, deportivos, religiosos o similares, pueden afectar negativamente la credibilidad de los medios, entonces se insta a no hacerlo. Pero vos en realidad lo haces, ¿no? Opinás permanentemente, especialmente sobre cuestiones políticas, ¿por qué tú sí y los trabajadores no? ¿Cuántas páginas tiene la guía? Un montón. Tiene como 25. Al tema medular que más me compromete, lo cual... Y no vamos a estar levantándote la centro. Sí, claro. Me parece bárbaro. Yo no soy un periodista, yo, a ver, haga lo que haga con los medios, soy una autoridad política. Nadie puede pensar que yo soy ecuánime, en cuanto a los temas políticos, lo que sí estoy obligado como autoridad, como jerarca público, a que eso no incida en el desempeño de nuestros periodistas. Y créeme que no ocurre. Pero sí, es verdad que ahí puede haber un punto en el cual hasta yo, que no actúo como periodista, tenga que moderar mis expresiones en las redes sociales. De hecho, lo hago, yo solía ser bastante más activo y bastante más contundente en las redes, ahora me reservo para algunos temas más referidos a lo que yo interpreto como valores cardinales, valores democráticos o filosóficos. Pero el sentido de eso, que no es una prohibición, es un consejo, es una sugerencia, apunta a que vos no te encuentres con un periodista que asociás con los medios públicos tomando posición más allá de cosas a las que tiene derecho sistemáticamente en las redes sociales porque eso puede permear la reputación de la organización. Es un poco el sentido. Pero aún no estando en la guía, suponiendo que no hubiéramos tenido el borrador, me parece que con lo que se venía diciendo antes, de que los medios tienen, todos los medios del Estado, en este caso Canal 5, las radios públicas, tienen que dar esa imagen de imparcialidad, de abrirse a todas las opiniones. El hecho de que la cabeza esté dando opiniones en las redes sociales parecería no ser lo más conveniente. Probablemente no lo sea, sí, sí, lo asumo como un desafío. Porque yo ahora veía un tuit sobre el tema de la eutanasia, por ejemplo, y eso que yo coincido también con, los que ven el programa se han dado cuenta, yo estoy a favor de esa ley, pero bueno, hay una cantidad de gente que no está a favor de esa ley, hay que informar las dos posiciones, y si hay un tuit que dirige el informativo del Estado, porque no es lo mismo que no sea un programa del Estado, yo no lo veo, me parece que hace ruido ahí. Es que probablemente tengas razón lo que decir, la explicación, la fundamentación, nadie puede pensar que yo soy imparcial desde el punto de vista político ocupa un cargo político, pero eso puede permear de alguna manera la valoración que se haga de la organización, eso es cierto. Luego, lo que yo opino en redes sociales es mi opinión y jamás, ni directa ni indirectamente, eso baja a la organización. Es decir, che, ¿por qué no cubren esto de tal o cual manera? ¿O por qué no privilegian tal voz frente a tal otra? Porque eso coincida con mi punto de vista. Pero con respecto a la guía, porque... La guía eleva, eleva todavía más, porque si estaba ya en una guía, ya debería... No, por supuesto, pero mirá que cuando la escribí, lo pensé, y sigue siendo un tema que me genera dudas y que probablemente tenga que seguir modificando mi presencia en redes sociales. La guía es parte de lo que te contestaba recién sobre las políticas activas. ¿Por qué? Porque este tipo es una guía de principios, buenas prácticas y estándares de calidad. Este tipo de documentos en el mundo democrático existe desde hace 40 años. Para el Uruguay es una novedad, pero implica justamente una política activa. ¿Por qué? Porque por primera vez las autoridades, el gobierno, típicamente, se imponen límites que nadie le pide. Es decir, se limita la discrecionalidad a una serie de principios y de pautas de comportamiento que establecen un límite claro. Luego, tú seguramente lo recibiste porque se lo hemos dado en las últimas 48 horas a los tres sindicatos, porque nos interesa obviamente tener su opinión y ojalá salga con el más amplio consenso, porque supone también, y por primera vez, reglas de juego claras para los periodistas, editores, productoras, y fundamentalmente para la sociedad. Es decir, va a haber un documento con el cual cualquier actor político y cualquier persona va a poder decir, mire, usted acá dice tal cosa, pero yo vi en uno de sus medios, en las redes sociales o en una de sus radios que no se cumplió. Y eso lo puede hacer la oposición, lo puede hacer el PIT-CNT, la Cámara de Industria, la Sociedad Rural, una organización religiosa, es un club deportivo o lo puede hacer cualquier ciudadano. Esto es un cambio en el sentido que estábamos hablando. ¿Tu gestión debería medirse por esto que venís diciendo de lo que pasa dentro de estos años o porque logrés blindar justamente institucionalmente a los medios públicos para que no podamos seguir contando la película de la misma manera? Bueno, ojalá tengamos medios públicos en un estatus institucional acorde a lo que su propia naturaleza y los tiempos que corren indican y a lo que la ley vigente y en curso establecen porque hay un amplio consenso en la sociedad uruguaya de que tiene que salir, lo dijo el Ministro de Educación y Cultura en la Comisión de Presupuestos. Pero no sale, ¿no? Bueno, sí, algo ocurre. Claro, la ley no sale pero no por este capítulo. Pero de todas maneras eso es así. Yo creo que se tiene que medir porque vos recibiste una porción del Estado, una organización en unas condiciones y la vas a entregar ojalá mejor. Esa es una manera de medirlo. Creo que hay que medirlo también en términos objetivos, en cantidad de público, en términos subjetivos, cuál es la reputación de la organización que entregás. Pero sobre todo este tipo de acción. Para empezar, este espacio en este canal o en otros de conversación, de discusión sobre medios públicos es absolutamente inusual si mirás para atrás. Ojalá que eso no ocurra más porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la calidad de la democracia. Entonces, ojalá esta guía sea un tema de debate. Yo considero que hay poco porque recogemos los principios y los estándares de calidad más rigurosos y más modernos que hay en el mundo. pero que sea algo para controlarnos porque de verdad que creemos que si se nos controla vamos a ser o vamos a tener la oportunidad de ser mejores porque, bueno, pues yo decir, mirá, vos acá dijiste esto pero hiciste aquello y decir, bueno, quizás tengas razón y tengamos que cambiar nuestras prácticas. Eso es también una manera de evaluar la gestión. General Sotero, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, muchas gracias por haber venido y dar esta entrevista. Muchas gracias. Muy amable, gracias.